ok tenemos un nuevo nuevo miembro en el equipo los amigos aquí estamos pasando en la mcdonalds tiene mi turno en la mcdonalds en la mcdonalds un grabar y cartas ya está grabando nada más no la va a saber pero no lo dengan que lo mire la señora si no lo vean gracias 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 have a great day do you have ketchup? ketchup yeah can I have more napkins? extra napkins? yeah thank you have a good day thank you see you next time see ya I wanted to grab more I wanted to ask more things with the lady but she gave me what I wanted and I just I just left it me quedo con el grande con el morral con la bolsa grande así trabaja estamos trabajando aquí con el con el nuevo integrante nuevo integrante saludos saludos mucho porche para allá para allá para allá para allá lo que está haciendo el nuevo integrante ahora es cargando el material traiendo uno por uno así trabaja ya después de una semana vas a cargar el material ahora poco a poco después conociendo el nombre de los materiales ya después de una semana o dos semanas vas a subir a medir ahí y ya el clavador va a bajar ahí a clavar ahora no más está mira que sí Daniel ahora no más estás está aprendiendo cómo se llama cómo se clava todo eso sí, eso es lo que está aprendiendo después de una después de una bendiga que nos queden en esa transmisión saludos estoy poniendo la línea para que quede derecha he pelado las papayas gracias